Debido a la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. ¿Están tramando algo? Cuéntamelo. Sabes que siempre me entero de todo. Has luchado bien, pero nunca tendrás el próximo fragmento. Cayó donde solo los ancestros pueden caminar. Hace demasiado tiempo que huyes de esta lucha. Durante años vi cómo el mal tomaba muchas formas. Los Sith, el imperio. Es mejor que te dirijas a la bahía del Bucanero. Aquí es donde encontrarás el último pedazo. ¡No falles! Lo más importante es recorrer la vía lo más rápido posible mientras obtienes todos los puntos que puedas. Nos metimos por las cloacas que van del museo a la academia. No pude dejar de pensar en mis compañeros en todo el camino. Espero que hayan resistido.